El Gullit Peña No hay una noticia con que despierta el rebaño sagrado este lunes, sino para agregarle, Ramón Morales, uno de los estandartes de época en el rebaño sagrado presenta su renuncia al cuerpo técnico de la sub-20 o fuerzas inferiores, dado que el técnico forjado en las instalaciones del club, siente la capacidad de ingresar en el selecto grupo de directores técnicos en primera división, y ante la imposibilidad de convertirse en el timonel del rebaño sagrado, y ante los buenos resultados que está obteniendo Matías Almeida, se ve difícil que este joven entrenador tenga un futuro como técnico de la Chivas, al menos en el corto plazo. De manera diplomática y respetuosa el nuevo entrenador, se despidió no sin antes darle las gracias al club de sus amores, quien lo viera vestir sus colores y donde completo su formación como técnico de fútbol, enhorabuena para este joven técnico, que ojalá encuentre la oportunidad de realizar sus sueños en la primera división, donde ya hay muchos técnicos en declive a punto del retiro, y muy seguramente si logra alcanzar el nivel de técnico que tuvo como jugador, dará mucho de que hablar en un futuro, por otra parte pronto les daremos la lista de los probables refuerzos, de este club, que, tiene en mente realizar, solo les puedo mencionar, que son tres sectores de la cancha donde están las prioridades, uno un defensa central ante la posible baja de Salcido quien ya por su edad está en las últimas, la inclusión de un centro delantero, ante la baja de juego de Omar Bravo quien ya pasa a ser parte de la banca, y un medio de recuperación, que fortalezca la media cancha, ya que enlaces tiene a Gullit, el conejito Brizuela y la Chofis jugador en crecimiento que la próxima temporada debe alcanzar un nivel óptimo de juego, con los refuerzos que ya debe tener en mente Almeida, seguramente la próxima temporada el Guadalajara no solo será un rival competitivo, sino un equipo más sólido para pelear por los primeros lugares de la tabla general. Esto fue reporte Chiva, para todos los aficionados al rebaño sagrado de corazón.